Más ni menos Más ni menos Con esos ojos, tus ojos tristes, tus ojos negros Me habías dejado sin alma el cuerpo Es mi vida y las medidas de mis deseos Aunque con eso yo tengo celos Celos de todas las que te miran y de tu espejo Él siempre cerca y yo tan lejos Más ni menos Tan como eres, así te quiero Más ni menos amor Más ni menos Con esos años, con los que tienes, con ese cuerpo Ni más ni menos amor Ni más, ni más, ni menos Más ni menos Nacen los besos Por lo que valga Que yo te diga de lo que siento Por eso mi alma Es que te quiero Más ni menos Ni más, ni menos Ni más, ni menos Ni más, ni menos Ni más, ni menos Con esos ojos, tus ojos tristes, tus ojos negros Ni más, ni más, ni menos Ni más, ni menos Ni más, ni menos Gracias por ver el video.